Hola amigos y amigas, Orlando Torrecillo de FincasTorrecillo.com Bueno, pues estamos en un vídeo de búsqueda de una finca rústica Una finca rústica hasta 15 kilómetros de Miranda de Ebro O alrededores de Miranda de Ebro Para una persona solvente Solvente es que tiene la cantidad que hasta la que buscamos la finca La tiene para comprarlo al momento Así que atento, atenta, propietario y propietaria A este vídeo porque puede que la finca que usted está poniendo a la venta O que va a vender, esta persona le valga Bueno, pues tiene que tener desde 300 metros cuadrados hasta 3.000 Como mucho, o que no sea tan grande No hace falta que sea tan grande Da igual que esté vallada Pero es muy importante que tenga acceso a agua O un pozo, o un arroyo, algo Algo que tenga de agua O que se haya podido decir que hay un pozo en la finca En fin, algo El agua es muy importante, que tenga acceso a agua Y luego, esta finca pues tiene que estar Perfectamente escriturada Perfectamente registrada Me refiero que no tiene que tener ninguna carga Y tiene que estar Para firmarla Pues en cuanto la persona la vea Y le guste Entonces, propietario y propietaria Si usted tiene una finca rústica Como lo que estamos buscando ahora mismo Esta persona está buscándola Hasta 6.000 euros Esta es la cantidad que pagaría máximo esta persona Esto se valorará a la finca Si nos la tienen aquí Nosotros lo valoraremos gratuitamente Para ver si esta finca Pues lo que puede valer Y le vale a esta persona Para la que estamos buscando Entonces, propietario y propietaria Contacten el teléfono que aparece en pantalla Y Orlando Torrecilla FincasTorrecilla.com Encantados de recibirle en nuestra oficina Cita previa O contacte en el teléfono que aparece en pantalla Un saludo y buena tarde ¡Gracias! ¡Gracias!